Muchas gracias, muy buenos días, me da mucho gusto estar el día de hoy, primero que nada en este querido municipio de Otsolotepec. Quiero agradecerle en especial a las mujeres de Otsolotepec que el día de hoy nos reciben con mucho cariño en este querido municipio y a la presidenta municipal, a Erika Sevilla, que es tocaya de nuestro secretario de Desarrollo Social, Eric Sevilla. Son tocayos, por eso trabajan muy bien de la mano aquí en Otsolotepec y además agradecer que nos acompañe el Cabildo, porque aquí nos acompañan los integrantes del Cabildo. Muchísimas gracias, me da mucho gusto estar aquí en este querido municipio y saludar a todas las mujeres de, pues de distintas partes del Estado de México, porque vienen de varios municipios. Este es un evento en donde vienen de todo el Estado y además de la región de Xonacatlán, de Jilotzingo, de Isidro Favela, de Lerma, en la que estamos, sé que vienen de varias partes, vienen muchas de Nesa, vienen muchas de Catepec, vienen muchas de Toluca, de Naucalpan, de varios municipios. Son de todo el Estado, pero hay algo, hay algo que las une a todas, que son mujeres, son amas de casa, son jóvenes que tenemos también por acá, estudiantes, pero todas con el ánimo de entrar a un programa que está dirigido a las mujeres y que está dirigido primero que nada para reconocer el trabajo y el esfuerzo que hacen las amas de casa. La mayoría de las que están aquí presentes, o yo diría todas las que están aquí presentes, nos podrían contar cada una una historia del esfuerzo que hacen todos los días para sacar adelante a su familia, del sacrificio, del tiempo que le dedican, de la entrega que hacen muchas veces, incluso sacrificando su propio desarrollo personal para sacar adelante a sus familias. Y por eso nació este programa del Salario Rosa, para reconocerle a las amas de casa su esfuerzo y su trabajo para reconocerles y para agradecerles por ese gran sacrificio que que hacen siempre por sus familias. Ahí... Ahí... Ahí vimos algunas historias, pero aquí seguramente si le pregunto a cada una de ustedes, vemos una nueva historia, una historia más de ese esfuerzo que hacen todos los días las amas de casa. Porque además las amas de casa trabajan 24 horas diarias, 7 días a la semana, no descansan, se encargan de sus hijos, se encargan muchas veces del marido también, de sus papás, quienes tienen la oportunidad de que sus papás vivan con ustedes. Ustedes todos los días están pendientes. Y lo hacen las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Ese trabajo, ese esfuerzo que hacen como amas de casa, ese sacrificio, normalmente no se les reconoce o se les agradece lo suficiente. Y por eso lo primero que yo quiero hacer el día de hoy es darles las gracias. Muchas gracias a las amas de casa. Muchas gracias porque gracias a ustedes las familias pueden salir adelante. Gracias a su apoyo es que la familia puede salir adelante. Y por eso nació el programa del Salario Rosa, para apoyar a las amas de casa. Y además hoy quiero mencionar que este programa está dirigido a las mujeres, pero hay algunos casos especiales que quiero mencionar. Uno de los programas o uno de los apoyos más importantes que tiene el Salario Rosa es el apoyo a la discapacidad. Aquí tenemos varias mamás que tienen algún hijo o algún familiar con discapacidad. Y sabemos que de por sí el ama de casa hace un gran esfuerzo, pero cuando tiene algún familiar con discapacidad, pues los gastos se incrementan. El transporte, el transporte, las medicinas, la atención médica y necesitan más apoyo para ayudar a sus hijos. Y por eso hoy una parte importante de este programa está dirigido a apoyar a las familias que tienen algún familiar con discapacidad. Mucho ánimo y que sepan que estamos con ustedes. A todas las familias que sepan que apoyamos con mucho cariño a la discapacidad y esa es parte de lo que hacemos con el Salario Rosa. Y así como lo hacemos con la discapacidad, también quiero mencionar una parte importante que va con el programa de Salario Rosa y varias beneficiarias del Salario Rosa han tenido que luchar para vencer algunas enfermedades como el cáncer. Y una parte importante del programa también está dirigido a mujeres, a amas de casa, que además de todo el esfuerzo que hacen siempre para sacar a su familia adelante, luchan contra esta enfermedad. Y hoy aquí entregamos algunos y queremos reconocer a las grandes luchadoras y guerreras que están todos los días luchando contra esta enfermedad. Muchas felicidades a Celia y a todas las mujeres que como ella luchan para sacar adelante esta enfermedad. Y que sepan que con el Salario Rosa les vamos a estar apoyando. Y hay algo muy importante. Presidente, ustedes saben que hay una enfermedad en particular que es el cáncer de mama, que es una enfermedad que puede afectar a cualquier mujer, pero que si se detecta a tiempo se puede curar y se puede atender. Si se detecta ya en una etapa más tarde, luego es más complicado que se pueda curar. Y por eso queremos invitarlas a todas ustedes a que se hagan los exámenes de mastografía y la autoexploración de manera frecuente. Por lo pronto, quienes tengan la tarjeta de Salario Rosa, queremos invitarlas a todas a que se hagan una mastografía gratuita en su centro de salud para poder prevenir este tipo de enfermedades. Y ese es parte de los beneficios que también estamos dando con la tarjeta de Salario Rosa. Y tenemos muchas otras cosas con el programa de Salario Rosa. Están por ahí en la entrada, me encontré a muchas jóvenes, mujeres jóvenes que están estudiando y que se quieren seguir preparando. Y que gracias a la tarjeta de Salario Rosa lo van a poder seguir haciendo. Porque queremos que se preparen y que cada vez sean más las mujeres que puedan terminar sus estudios, que se sigan formando y que el día de mañana tengan mejores oportunidades. Y este es otro de los apoyos que tiene el Salario Rosa. El Salario Rosa es para que ustedes lo inviertan en lo que ustedes quieran. Y sobre todo, sabemos que cuando el Salario Rosa o el apoyo le llega a la mujer, está en las mejores manos. Hace rato que le preguntaba yo a algunas de ustedes en qué iban a invertir su dinero del Salario Rosa. ¿Saben en qué me dice la mayoría? En sus hijos, en su familia. Algunas me dijeron que para poner un pequeño negocio, pero para que ese negocio les permitiera ayudar a su familia. Cada apoyo que le llega a la mujer, es un apoyo que le llega a toda la familia. Porque ustedes sí saben cómo invertirlo de la mejor manera. Saben hacer que cada peso rinda más. Cuidan mejor el recurso. Los hombres a veces se lo gastan en otra cosa. No todos, algunos. Pero ustedes lo invierten en la familia. Y por eso el Salario Rosa es para ustedes, para las mujeres. Para ustedes. Y para que lo inviertan en lo que quieran. Si quieren invertirlo en la alimentación del hogar, para eso es el Salario Rosa. Si quieren invertirlo para la educación de sus hijos, ahí está el Salario Rosa. Para la ropa de los niños, ahí está el Salario Rosa. Para arreglar su casita, su vivienda, también ahí está el Salario Rosa. Para si necesitan atenderse a algún tema médico, por ejemplo, ahí está el Salario Rosa. Para eso es el programa del Salario Rosa. Lo más importante es que este programa lo inviertan ustedes en lo que ustedes quieran, pero que siempre piensen en su familia. Y de la mano del Salario Rosa hay varias otras cosas más. Pero algo importante es la capacitación que estamos haciendo con el Salario Rosa. Tenemos más de 20 cursos distintos, desde reparación de electrodomésticos, conservas, estilismo, inglés, computación, bisutería, panadería. Tenemos más de 20 cursos distintos para que ustedes puedan tomarlos. Y esto les permita generar más dinero para sus casas. Hoy, aquí están con nosotros tres mujeres que ya tomaron estos cursos y que ya reciben el Salario Rosa desde hace tiempo. Pero ya se graduaron el día de hoy. Está María, que tomó un curso de joyería artesanal y que hoy ya vende la joyería artesanal allí entre sus vecinas, entre sus amigas, allí en la colonia. Está Gabriela, que tomó un curso de conservas y ahora hace mermeladas y las vende también entre sus conocidos. Y esto le permite generar más dinero para su casa. Patricia, que tomó un curso de maquillaje, de maquillaje de fantasía. Y ahora, para fiestas infantiles y todo esto, ella maquilla a los niños y le permite ganar un dinerito adicional. Y ese dinero adicional es dinero que invierte en su familia. Así como ellas tres, hoy tenemos 67 mil mujeres en todo el Estado de México que además de estar recibiendo su tarjeta del Salario Rosa, ya se han capacitado en algo, en alguno de estos cursos y hoy puede generar más dinero para su casa. Por eso, muchas felicidades a María, a Gabriela, a Patricia y a las más de 69 mil mujeres que han hecho este gran esfuerzo. Muchas felicidades. Y las invitamos a todas a que se acerquen a tomar estos cursos, porque además son gratuitos, son cursos gratuitos y les permite generar más dinero para su casa. Ese es parte del compromiso que tenemos con las mujeres y sobre todo con este programa del Salario Rosa. Y yo quiero decirles además que me da mucho gusto, Lidia hace un ratito que habló, decía que nunca había recibido ningún programa, ¿verdad? Que es la primera vez que recibe algún programa. Y queremos llegar a todas las familias, en especial a las que más lo necesitan, y no que sea un programa que llegue siempre a los mismos y no les dé la oportunidad a más mujeres de recibir este apoyo. Por eso, quiero preguntarles hoy, de todas las mujeres que están aquí, quiero que me digan de la verdad, que me digan la verdad, que levante la mano las que nunca habían recibido ningún apoyo de nada, ni de despensa, ni de beca, ni de vivienda, ni de nada. Bueno, pues me da mucho gusto. Hay muchas mujeres que por primera vez van a recibir este apoyo. Hay muchas otras que ya han recibido algún otro apoyo, pero el que haya muchas que por primera vez van a recibirlo, significa que estamos llegando a donde tenemos que llegar, a quien más falta le hace. Y yo quiero pedirles una cosa el día de hoy, que al rato, cuando lleguen a sus casas, saquen la tarjeta del salario rosa y se le enseñen a sus vecinas y a sus amigas y a sus comadres y que les digan, aquí está la tarjeta del salario rosa. ¡Ya me llegó! ¡Es una realidad! ¡Ahí vamos poco a poco! ¡Ahí vamos poco a poco! Pero que les digan que vamos a empezar primero con las amas de casa que más lo necesiten, porque queremos que le llegue a las mujeres que más falta le hace. Y de ahí, poco a poco, les va llegando el programa del salario rosa. Ese es nuestro compromiso y ustedes, ustedes el día de hoy se convierten en voceras del salario rosa, porque van a recibir este programa que les va a estar acompañando permanentemente. Yo les dije hace algún tiempo que, híjole, ya hace un rato, pero, pues ya, hace como dos años y medio, yo les dije que quería ser el gobernador de las mujeres, ¿se acuerdan? Pues hoy quiero decirles que mi mayor compromiso es con las mujeres mexiquenses, que siempre contarán con mi apoyo. y muchas felicidades a quienes hoy se convierten en beneficiarios de este programa. Gracias por su confianza y muchas felicidades.